La libertad de las plantas Esto es para pensar un poco que la libertad de las plantas produce unos efectos Tú deja una planta que haga lo que quiera y esta concretamente ha hecho eso El bosque es como un centro porque da la casualidad de que no hay Parece que hay muy pocos bosques por aquí en España Lo que son bosques así, si hay bosques de pinos, pero un bosque de alimentos con tanta variedad Pues parece ser que no hay por ahí El reino que hemos hecho tenía como finalidad el intercambio de experiencias Y a las personas que saben más, que casi han conseguido una autosuficiencia en la alimentación Pues han expuesto cómo lo consiguen ellos, qué es lo que hacen Porque si entra el hielo, a lo mejor las primeras patatas que están arriba se tocan La desgracia que tenemos es que tenemos que comer todos los días Una habilidad para eso, pues es fundamental tenerla Tenerla y transmitirla Porque si lo aprendemos, es cuestión de que después transmitamos a la gente Ese saber que conduce a que una persona tenga mayor seguridad en la vida La autosuficiencia alimentaria debería ser la normalidad, lo normal Que un ser humano que necesita comer todos los días, pues que tuviera comida que no le faltara Nos vamos hacia el bosque Un bosque de alimentos tal como lo he ido haciendo yo Pues es un poco intentando dar respuesta al problema del hambre Entonces intentar hacer el tipo de agricultura que menos daña la naturaleza Que es más sencillo, que lleva menos trabajo y que produce, pues todo lo que produce es sano Y que sea autosuficiente, que no necesite ayudas externas para desarrollarse Yo no soy agricultor, yo soy fotógrafo industrial Y esto ha salido porque a la propia naturaleza le hace falta que hagamos poco Ella es la que hace las cosas, no lo hacemos nosotros Yo lo que hago aquí es pues llegar a la hierba que hay en un sitio Y echársela abajo a los árboles y luego regar y ya está Un melocotonero, otro melocotonero, caña de bambú y una cepa que está entre árbol y árbol Y tiene uvas en un melocotonero Tiene uvas en el melocotonero Es un campo experimental total Pero total, nada más no hay más que ver los árboles, la plantación, los juntos que están Como uno se mete, eso es todo experimento, claro Parece genial No solo que es posible, es que creo que la lucha y la revolución está aquí En autogestionarse y autoconsumir para que esas grandes superficies que nos están hundiendo Pues se hundan ellos y no nosotros, nosotros somos más Vamos a empezar nosotros a hacer esto para luchar Esto para mí es una forma de vida, pero una lucha Una lucha contra el sistema Una lucha contra el sistema Una lucha contra el sistema Quiero otro mundo porque este no sirve Este que nos han montado, está montado sobre la base del engaño Estamos engañados, no nos dicen la verdad Entonces, es necesario hacer otro mundo Y ese mundo, ¿a quién le interesa ese otro mundo? Por lo tanto, no hay que esperar que algún partido o alguna organización nos resuelva la papeleta Tenemos que ser nosotros Es un gran activista, ¿no? Pero un activista práctico, que todo lo que piensa lo pone en la práctica Y cree en las personas y tiene una idea y la quiere llevar a cabo hasta el final Y cuando te juntas con una persona como él, pues te llevas un trocito de él Te llevas un trocito de él y después lo tienes que, como las abejitas, diseminar por ahí Lo vas dejando y a ver si esto va creciendo más rápido que el mal Entonces hay que pasar a la acción en cosas tan simples como empezar a plantar árboles Vamos a inundar la tierra de árboles comestibles Vamos a inundar la tierra de árboles comestibles Vamos a inundar la tierra de árboles comestibles